¡Hola amigas y amigos! ¿Cómo están? Yo soy Gaby y les doy nuevamente la bienvenida al canal. Hoy les voy a enseñar cómo yo preparo lo que es un rico espagueti rojo súper cremosito. Es una receta bastante fácil de hacer, no requiere de muchos ingredientes y por lo que vamos a ocupar se los dejo a continuación. Espero les guste. Bueno, pues vamos a necesitar lo que son dos bolsitas de espagueti de 200 gramos cada una, un botecito de crema, crema de leche, crema para comer de 450 mililitros. Nos vamos a llevar casi todo el bote. Vamos a ocupar también lo que es un chorrito de aceite, unos 4 jitomates medianitos, un poco de cebolla, cebolla blanca. Vamos a ocupar también lo que es un cuadrito de caldito de pollo, dos dientitos de ajo, jitomate en polvo, es este. Y por último vamos a ocupar lo que es mantequilla. Yo tenía lo que era una barra de 225 gramos y nada más partir lo que es la mitad. Aquí vienen siendo más o menos como unos 110 gramos, pero podemos hacer igual lo que es una barrita normal de la de 90 gramos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer será poner en una ollita bastante amplia a calentar agua. Y enseguida cuando el agua ya se esté calentando vamos a incorporar lo que es nuestro espagueti. Como ustedes pueden ver yo lo parto así a la mitad, no me gusta meterlo todo entero, pero ya va a ser opcional. Ya que lo hayamos metido vamos a poner lo que es un chorrito de aceite para evitar que nuestra pasta se pegue. Y le vamos a poner también lo que es una pizca de sal. Ya que la hayamos puesto así, vamos a dejarla aquí a que nuestra pasta se coza por aproximadamente unos 10 minutos. Puede ser menos dependiendo de cómo a ustedes les guste la pasta. Ya transcurrido los 10 minutos, nuestra pasta que ya esté suavecita, miren, a mí me gusta que quede suavecita, pero aquí como les digo ya va a ser a su punto como a ustedes les guste, la vamos a colar. Y vamos a echarle agua fría para detener lo que es la cocción. Lo siguiente que haremos será poner en nuestro vaso de la licuadora nuestros 4 jitomates, la cebolla, los 2 dientes de ajo ya pelados, el cuadrito de caldito de pollo y un chorrito de agua. Como pueden ver es bien poquitita agua y nos lo vamos a llevar a licuar por aproximadamente un minuto para que se incorporen muy bien los ingredientes. Ya que esté licuado nos va a quedar algo así, como pueden ver es poquito, pero es lo único que vamos a necesitar. Lo siguiente que vamos a hacer será poner en una sartén u olla, yo voy a usar la misma en la que cocí el espagueti, vamos a poner lo que es nuestra mantequilla a derretir a fuego medio para evitar que se queme. Ya que esté derretida vamos a incorporar lo que es el espagueti que ya está previamente pues escurrido. Y ya que tengamos el espagueti en nuestra cacerola, lo siguiente que vamos a hacer será menear muy muy bien con una cucharita para que nuestro espagueti se impregne del sabor de la mantequilla. Ya que tengan su espagueti listo, lo siguiente que vamos a hacer será incorporar lo que es nuestro caldillo o recaudo de jitomate. Como pueden darse cuenta es bien poquito, pero así es como yo hago esta receta porque yo lo que estoy buscando es que mi espagueti no quede tan caldoso. Si ustedes quieren que su espagueti quede pues más caldoso, lo único que van a hacer es ponerle más agua a la licuadora antes de licuar, pero como les digo yo esta vez lo estoy haciendo así, que quede poquito seco, entonces nada más le puse poquitito caldito. Entonces ya lo siguiente que vamos a hacer será poner lo que es la crema. Yo como les mencioné al principio me voy a llevar casi todo el bote, voy a dejar muy poquito en lo que es este el botecito, porque este espagueti pues lo que tiene es que es cremoso, ocupa bastante crema, pero de verdad queda muy 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 rico. A mi hija le encanta este espagueti, a mi esposo igual y a mi también y pues a las personas que se lo voy a probar también quedan fascinadas porque tiene un sabor muy 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 rico. Ya cuando ya hemos incorporado lo que es la crema con lo que es el espagueti, vamos a incorporar lo que son 3 cucharadas de jitomate en polvo y vamos a mezclar muy muy bien para que nuestro espagueti se empiece a pintar de rojo, de verdad es una receta muy 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 rica, le pueden poner también lo que son trocitos de jamón, trocitos de piña y lo que es este un poquito de chile chipotle molido en lo que es la licuadora con poquitita agua para que tenga muchísimo más sabor. De verdad queda bien muy muy rico, a mi me encanta este espagueti y pues se los quise compartir. Espero les guste, entonces ya que lo tengamos así, nada más va a ser cuestión de dejarlo que hierva por un par de minutos. Ya que vean que su espagueti empezó a hervir, como pueden ver ahí, va a ser momento de apagarlo, no lo vayan a dejar mucho rato, cuando vean que ya cambió de color le apagan porque si lo dejan este de más tiempo el espagueti se los va a seguir cociendo y su pasta se va a hacer muy muy blandita y pues no va a saber rica. Entonces ya que vean que está así, le van a apagar y su espagueti ya va a estar listo para servir. Como pueden ver aquí, se ve bien rojito, se ve bien bien rico, la cámara no capta bien el color pero en vivo se ve completamente rojo. Entonces así es como queda, espero les guste. Yo como pueden ver lo voy a acompañar con una ensalada agridulce de zanahoria con repollo y una chuleta ahumada. Y pues nada amigos y amigas, aquí les dejo esta rica recetita. Espero que si la hacen les guste mucho, mucho, mucho. Igual en estos días espero poder compartirles la receta de como yo hago el espagueti verde que igual queda para chuparse los dedos. Y pues nada, aquí les dejo este espagueti rojo cremosito que de verdad está súper delicioso. Cuídense mucho y pues yo los veo en un próximo videíto. Bye.